Seguimos revisando información de la economía. La próxima semana comenzará la tramitación en la Cámara de Diputados del cuarto retiro del 10% para hablar del tema y otros de la contingencia económica. Nos acompaña Hernán Fricolet, economista académico de la Universidad de Santiago, ex tesonero general de la República, amigo de la casa de Canal 24 Horas, don Hernán Fricolet. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Andrés. Un placer estar aquí compartiendo contigo, comentando ahí lo que está ocurriendo con la coyuntura y bueno, lo que se va a debatir la próxima semana probablemente en el Parlamento. Sí, claro. Es una discusión, Hernán, de un cuarto retiro. Hemos conversado, yo creo que hemos conversado en el primero, segundo, tercero, ahora un cuarto retiro. En un escenario también que es bien distinto, tanto en materia económica como de ayudas del Estado. ¿Cómo ves tú esa discusión? ¿Cambia un poco el panorama respecto a los otros retiros? Sí, yo creo que cambia radicalmente. En los anteriores retiros siempre teníamos una política pública que era bastante mezquina en términos de cobertura y en términos de monto de lo que se está transfiriendo a los hogares. Hoy tenemos una cobertura que es prácticamente del 100% y tenemos un monto que es bastante mejor. Y si vemos desde el punto de vista de lo que se pretende en términos de ampliar el plazo en el cual se pagaría este beneficio, se vería bastante mejor que lo que podía obtenerse con un retiro, sobre todo para los ingresos medios y bajos. Porque la discusión que se ve en el Congreso, Hernán, es IFE o cuarto retiro. Es como si es que no se extiende el IFE, aquí entra un cuarto retiro. Sí, bueno, otros también están proponiendo que sean complementarios. Sí, claro. Siempre han corrido por caminos paralelos, en el sentido que yo te digo que si es que no se adelante un poco el gobierno en la jugada. Sí. No, yo creo que si es que el gobierno efectivamente decide ampliar los meses de cobertura, recordemos que cubre la mitad de septiembre. Entonces, si se cubre todo septiembre y entramos a cubrir octubre y noviembre, y bueno, siguen los buenos indicadores sanitarios que permitan que se vayan recuperando algunas actividades que son importantes desde el punto de vista de la creación de empleo. Podríamos tener indicadores ya que en el mes de agosto y en el mes de septiembre estén reflejando una mayor recuperación del mercado laboral. Sobre todo de la mano de los gastronómicos, de los turistas y de lo que tenga que ver también con el sector hotelero. Y servicios personales que hay muchas que son modalidades solamente presenciales, no tienen la posibilidad de irse a canales virtuales. Sí, Hernán, porque la semana pasada conversamos con David Bravo, economista, quien encabezó la Comisión Bravo, quien decía, ojo que la extensión del IFE hasta diciembre puede también tener externalidades negativas, un poco de la mano lo que tú decías, que podría inhibir a muchas personas definitivamente hasta diciembre o extender el plazo de no buscar empleo. Él dice, no tenemos quizás comprobación empírica de que este IFE universal ha inhibido a muchos de buscar empleo, pero si lo extiendes hasta diciembre, sí podría, por ejemplo, afectar ciertas políticas de recuperación de empleo en nuestra economía. Sí, yo corregiría un poco lo que plantea David Bravo, que también esto genera presiones para que los empleos no solamente se ofrezcan plazas nuevas, sino que vayan con una remuneración que esté sobre el umbral de lo que es el ingreso familiar de pobreza. O sea, el benchmarking está claro y tenemos un salario mínimo que ha subido y debiéramos tener un salario promedio de la economía que se distancie más de ese salario mínimo. En ese sentido, el IFE les da una herramienta a los hogares para no estar desesperados en términos de aceptar cualquier oferta de empleo que se les pueda entregar. En el caso de que se extienda hasta diciembre, Hernán, tú crees y recoge un poco de tu primera respuesta, ¿no tiene sentido un cuarto retiro, por lo menos lo político, de acuerdo también a lo que se postuló cuando se aprobaron los mínimos comunes, que no habían ayudas suficientes del Estado? ¿Con esto se justifica? ¿Si es que se extiende? Yo creo que la densidad de las ayudas que efectivamente se prolongan dejarían con bastante menor plataforma de aceptación el proyecto del cuarto retiro. Y convengamos también que la gente que está con fondos disponibles como para hacer un cuarto retiro, ya es bastante más restringida su cobertura. Entonces, en ese sentido, por todos lados, los parámetros se han ajustado para que la probabilidad de aprobarse un cuarto retiro sea bastante menor. Y esto, si el gobierno decide modificar el IFE y ampliarlo en términos de los meses de cobertura, yo creo que sería bastante más difícil que se logre una aprobación. ¿Y cómo ves tú también esa polémica que se ha instalado en relación al primero, segundo, tercer retiro, el efecto que han tenido también las ayudas estatales, todo lo que ha sucedido en la economía en el rendimiento del Fondo E, que tuvo en el mes de hasta junio una caída de 10% y ya en julio siguió cayendo. Justamente se venía recuperando un poquito, pero cuando viene este anuncio del cuarto retiro, nuevamente tiende a la baja. Y la consecutiva también vimos durante los últimos días, llamado de ciertos parlamentarios a una comisión investigadora para ver el rendimiento del Fondo E. ¿Qué te parece eso, esas discusiones? Porque es bien extraño que las razones son bien claras de la caída del Fondo E y que los parlamentarios busquen una comisión investigadora. ¿Cómo lo ves tú como acordista? Sí, yo creo que efectivamente el acumulado de los retiros ha golpeado la renta fija. Y sobre todo el Fondo E, que tiene un componente importante de renta fija nacional. Y a nivel de los mercados internacionales, la renta fija está siendo bastante golpeada porque en la medida que se empiezan a recuperar las actividades, el mercado accionario se ha dinamizado. Eso nos ha pasado acá y nos ha pasado afuera. Por lo tanto, el atractivo financiero se está yendo hacia la renta variable en desmedro de la renta fija. Y cuando hay más poder vendedor que comprador, obviamente los precios... Los paneles caen. Y tuvimos una corrida bastante importante desde los fondos más riesgosos hacia el Fondo E. Por lo tanto, tenemos ahí un exceso de liquidez probablemente que está en el Fondo E y que obviamente va a empezar a migrar hacia otro de los multifondos porque es la forma en la cual se vaya liberando el exceso de demanda que hubo en algún momento por ese fondo. ¿Y crees, Hernán, que el llamado que hizo el superintendente en su momento, el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, en cuanto a postergar la jubilación, ¿es un llamado acertado en esta coyuntura? Bueno, obviamente que jubilarse con una pérdida del 11%. Y ahí, bueno, vamos a la política pública. La política pública de pensiones está muy mal diseñada. Porque se supone que los fondos D y E son precisamente para las personas que están a punto de jubilarse. O sea, le queda un año, un año y medio. Y con esta caída es imposible que se puedan jubilar porque sería obviamente un suicidio establecer una pensión con esta pérdida patrimonial. Entonces, todas las señales son pésimas. Lo que debemos tener es una gestión financiera que sea mucho más maciza y donde efectivamente se va teniendo mucha más flexibilidad del administrador y que van viendo el ciclo de vida. Y automáticamente van buscando portafolios que vayan complementando y que vayan minimizando el riesgo pero sin perder la rentabilidad. O sea, hoy por hoy que las decisiones están en los afiliados y no en los administradores es el peor de los mundos que podamos tener. Sí, justamente dos puntos. Porque las mismas AFP estaban pidiendo que se cambien los parámetros que les impone la ley para el Fondo E. Que casi creo que un 90% tiene que estar en lo que sea renta fija dentro de Chile. Y el efecto de la renta fija dentro de Chile por los que hemos conversado ha sido desastroso y lo hemos visto en los números. Y también, ¿cómo también afecta el hecho de que tres de cada cuatro cotizantes que están en el Fondo E por edad no debieran estar ahí? Y sabemos perfectamente por qué están ahí. Por llamadas de asesores previsionales que en su minuto, que ya no existen, porque obviamente hoy día existe una normativa que los rige, que los regula y mágicamente desaparecen del mercado. Pero en el fondo, ¿cómo ves tú también esos llamados a que mucha gente se cambie de fondo intentando ganarle al mercado? Justamente es gente que se cambia cuando los cantos de sirena son muy intensos. Y probablemente cuando los cantos son muy intensos ya es tarde. Se va a cambiar cuando lo más probable es que vaya a tener pérdida en lugar de ganancia. Entonces, estas corridas en las cuales hay un efecto rebaño en que la gente no piensa mucho y se cambia, obviamente nos sigue demostrando que la arquitectura del sistema es la peor que podríamos tener. Entonces, en ese sentido, yo creo que urge una modificación muy... ¿Qué tipo de cambios ves tú, Hernán, que serían profundos? Algunos han postulado, por ejemplo, un fondo EFE, otros lo que te mencionaba yo, las AFP, decir, a ver, déjenos invertir, por ejemplo, en renta fija, pero más en el exterior que aquí en Chile, para que no suceda lo que se vio acá. O que, como dices tú, se le dé más flexibilidad, más cintura. Te tomo una pregunta, a mí, en Chile los fondos de pensiones tienen un corralito, donde están obligados a mantener un 50% de las nuevas cotizaciones, tienen que invertirse en el mercado local. Entonces, tenemos un mercado local que tiene pocas alternativas de inversión, y cuando la inversión se congela en el país, ¿sí? Tanto los créditos botecarios, como todo lo que tenga que ver con obras de infraestructura, etc., no hay necesidad de financiamiento a largo plazo, y eso también le está jugando en contra del fondo EFE. Entonces, lo que queríamos tener es un fondo de pensiones que esté abierto, no tenga restricciones, y esté buscando las mejores opciones de inversión en cualquier parte del mundo, y tratando, obviamente, de minimizar los efectos de corría cuando tú tienes contingencias como las de ahora. Entonces, tenemos un corralito donde tenemos un mercado poco profundo. Entonces, si primas las posiciones de vendedores, los precios se deprimen notablemente, porque nuestro mercado financiero es muy feble y bastante pequeño. En cambio, cuando estamos en el exterior, las opciones que nosotros tomemos de decisiones de liquidar posiciones no van a afectar los precios. Aquí cualquier decisión de liquidar posiciones en el mercado local afecta inmediatamente los precios. Y de acuerdo a lo que hemos visto de los proyectos, de las ideas que han propuesto candidatos presidenciales, ¿pueden ir los cambios en ese sentido? Definitivamente hay que reformarlo desde cero, como han propuesto muchos, y que ya no vamos a hablar de fondos, sino que esto se va a administrar de otra forma, va a ser un ente estatal. ¿Cómo crees tú que va ese tema? Yo creo que todo lo que sea instancias más burocráticas, como la administración de las cuentas, como la recaudación, como el pago, hay que aprovechar economías de escala y que haya un solo ente que lo haga. Y en ese sentido, los entes estatales existentes tienen capacidad, habría que hacer alguna modificación en sus leyes orgánicas para que puedan emprender esta fórmula. Y lo de la administración, habría que cambiarlo y buscar modelos que rentabilicen a favor de los afiliados y que hayan privados que estén con posibilidades de estar administrando bien los fondos dentro y fuera del país. Y obviamente reducir la proporción de fondos que obligatoriamente tengan que estar en Chile. Y tenemos que entrar entonces a tener un modelo de financiamiento que permita tener mejores opciones para los afiliados en términos de rentabilidad y que éstas sean administradas por gestores especializados y que tengan una capacidad de integrarse a la globalidad económica. Hernán Frigolet, te agradecemos este espacio con el Canal 24. Gracias, un abrazo y a cuidarse. Igual Andrés, que estén muy bien. Chau, chau. Chau.